Que lamentable, que tristeza tan grande Pero dime algo suena Uno nunca termina de conocer el amor Durmiendo con el enemigo, la venganza y el temor Siempre estamos viviendo con la traición Romo pa'l dolor, vienes con solo tu mirada El amor se vuelve nada Esperando tanto tiempo pa' decir que no me da